El cartero ha llegado y me trajo una carta La he leído y me dice olvídate de mí Mi vida sin ti que leyendo tu adiós En esa carta es del fin que tú diste a mi amor En esa carta es del fin que tú diste a mi amor Pasamos por momentos muy felices en nuestra vida Nos amamos intensamente Pero ya se acabó, lo siento de corazón Solo espero que encuentres tu felicidad Ay, cartero, ay, cartero, llévate esta carta Que en ella le digo no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no vienes yo siento un inmenso dolor Si no vienes yo siento un inmenso dolor Cartero, por favor, entregale esta carta Cartero, por favor, y dile que lo recuerdo Cartero, por favor, entregale esta carta Cartero, por favor, y dile que yo lo quiero Ingrid, Guayana Eso, así, como baila, como goza Moisés Tocto, con mucho aprecio Sí, sí, así, en todo el Perú Su canto y su voz, su alegría Y su música y sus canciones Ya se escuchan Vamos a bailar La gente linda de Chimbote Mis amigos de casa Guernay, Barranca, Pativilca, Parabonga Y llegamos al departamento de Anca Ingrid, Guayana